Hola, buenas tardes, yo soy Franco Amaro y hoy les voy a explicar la historia de más de mil oral mutanes amenazados por operaciones de tal ilegal en Indonesia. Para empezar la presentación, la fuente que encontramos es de Greenpeace, es un artículo que fue publicado el 6 de marzo del 2018. Aunque aún no hay autor del artículo, elegimos este artículo porque es la única organización que sí tiene el apoyo, la recaudación de firmas y además lleva a una iniciativa para el control de tala y la extracción del aceite de palma cuando afecta a esos animalitos que son los orangutanes, ya que su vivienda es en la jungla donde recolectan el aceite de palma. Estas talas ilegales están haciendo demasiada deforestación por la gran cantidad que consume el humano de aceite de palma. Se recolectan en camiones gigantescos, son parte de una manufactura muy muy grande de empresas multinacionales gigantescas y el aceite de palma es un aceite muy barato de conseguir y es bastante bueno para ciertos alimentos y su consumo es el aceite más consumido en todo el mundo. La problemática que elegimos sobre esta, que encontramos sobre esta problemática es la sobreexplotación de la jungla y un concepto que se relaciona con esto es el igualitarismo biosférico de Arnenaes. Igualitarismo biosférico se refiere a que ningún elemento natural vale más que a cualquier otro. Eso quiere decir que las montañas son igual de importantes que los árboles, que los humanos, que las plantas, que los animales, que todos. Y entonces en este problema se hace caso omiso de este igualitarismo biosférico ya que se está destruyendo el ecosistema del bosque, de la jungla, además de las personas que viven en la jungla porque hay personas de Indonesia que viven en esa jungla que toda su vida se basaba sobre la recolección de aceite de palma a muchas menores cantidades que lo que hacen las empresas multinacionales. Entonces la forma de vida que se está maltratando aquí es la jungla completa y los orangutanes son los más afectados ya que se están quitando de sus casas naturales y se están maltratando, se están matando, inclusive se venden. Es algo bastante, bastante fuerte. Y el artículo muestra cómo el ambiente es maltratado y no está siendo compensado. Aquí es donde entra el igualitarismo biosférico. El humano no tiene el derecho, nada más porque él se lo da, de ir a cortar los árboles y dejar sin casa a estos animalitos. Y entonces no está siendo compensado, no están cortando y luego plantando. Simplemente se corta, se deja como está, se quema para que ya quede ahí todo bien. Y de ahí se van, o sea, hacen la tala, se van, maltratan animales y pues de ahí sale la mayoría de aceite de palma que se consume al día a día. Este es una pequeña presentación, un video que hicieron para concientizar a las personas sobre el aceite de palma porque se les está quitando la casa al animal y el humano no está respetando, está haciendo una invasión y los humanos no tenemos el derecho nada más porque nosotros los pusimos de invadir una casa, invadir un hábitat y una jungla. Entonces, pues no podemos nada más dejar de consumir aceite de palma, pero sí se puede reducir su consumo y claro que ayudar a personas que viven ahí, que viven de eso y organizaciones en general, pues para poder complementar los daños que hemos hecho al planeta. Muchas gracias, estas son las referencias.